Hola que tal, sé que he pasado bastante tiempo y no pude subir videos porque uno no sabía que hacer o que videos subir mejor dicho Y el otro que estaba muy ocupado y sigo ocupado y tengo varias cosas que hacer y estoy de cabeza Sin embargo recordé que hace bastante tiempo, no me acuerdo cuanto, subí un video en el que era tipsy contigo para las personas que estaban pensando en la academia Y recordé que varias personas me habían dicho que quería la segunda parte pero para ciclones Así que de eso se trata este video Pero si te quedas hasta el final habrá algo que te va a gustar bastante Tu ciclón o ciclona que te va a dar ahorita no es una persona que ingresaba a la primera ni a la segunda Es alguien que ha tenido más de un ciclo en distintas academias del Perú o de Lima En todos mis recorridos de la academia he conocido dos tipos de ciclones El primer ciclón que es el que se mata estudiando, el que estudia bastante día y noche 24 a 7 y aún así no ingresa Sin embargo el otro ciclón que no estudia por nada, solo como diría mi mamá va a calentar asiento No sé, sale cada fin de semana o faltan las tardes a las clases para irse a tomar algo, al parque, a fiesta, sale, a donde sea Como si no le importara, si es que no le importa Sea cual sea tu caso, este video es para ti Si eres de los que estudian bastante, déjame decirte que está muy bien Porque cuando llegues a ingresar a la universidad, ese método de estudio que ya tienes te va a servir bastante Porque mira, yo he ingresado a la universidad y no tenía un método de estudio caro No era de los que estudiaban siempre, siempre, siempre Entonces me dificultó bastante poder adaptarme a lo que es estudios universitarios Pero si tú eres de los que hagan estudios bastante y aún así no logras ingresar Es porque lo que te falta no es estudio, lo que te falta es concentración emocional Es decir, o estabilidad emocional Porque normalmente cuando tú postulas por primera vez, los papás, tus familiares, tus tíos, hermanos Dicen, ay ojalá ingreses la primera, ojalá estoy muy emocionado Te acompañan a la puerta de la agraria, bueno en este caso, te acompañan a la puerta de la universidad A que postules, porque si, bueno, si es presencial Pero cuando no ingresas, igual se deseneban un poco, se frustran un poco tus padres Aparte de ti, porque la frustración emocional de no ingresar es horrible Pero cuando vuelves a postular, si es que te siguen apoyando Tus papás ya no están con el mismo ánimo Te dicen, no, ojalá, esta vez tienes que ingresar Porque ya has postulado más de una vez Tienes que ingresar sí o sí Tu mamá, tu tío, otra vez tu tía ya empieza a hablar mal de ti Y empieza a decir, no, él no sirve para los estudios O mejor que dedique a trabajar y cosas así Y si no ingresas en esa segunda oportunidad Y vuelves a postular, tu padre se quiere volver a apoyar Vuelves a postular, o tú mismo te pagas los estudios y vuelves a postular Va a haber menos gente que te apoye Y tal vez tu padre ya no confíe en ti Y tal vez tu tío ya no esté confiando en ti O tus familiares, tal vez solo tengas a tu mamá al costado O a tu papá al costado, o a tu apoderado O a alguien que te apoye Y ahí es donde uno poco a poco se va frustrando Poco a poco se va como que sintiendo solo Y que nadie confía en el mismo, ¿no? Es un grave problema lo que le voy a decir Es que no tienes que guiarte O concentrarte en recibir apoyo de los demás El mayor apoyo, el mayor consejo que te puedes dar Es a ti mismo Es que seas tú mismo, tu mismo apoyo Si nadie te está apoyando, pues tú mismo apóyate ¿Qué quiero decir esto? Por ejemplo, yo postule, la segunda vez que postule y que no ingresé Mi papá me decía No, ¿sabes qué? Eres una mala inversión Así me dijo mi papá Eres una mala inversión No sirve para los estudios Mejor el ticket de trabajar Y mi mamá igual Bueno, mi mamá es un poco más tranquila Y me dice ¿Por qué no has ingresado? ¿Qué te ha faltado? Pues mi papá por otra parte era más agresivo Verrolmente, verdad Verrolmente Entonces Yo siempre Bueno, no siempre Desde que tengo memoria No me he guiado por lo que digan al resto Yo siempre he estado No decir solo Porque siempre tengo a un par de amigos Pero Siempre Lo que más importa a mí Es lo que yo estoy pensando en mí Porque mira Si tú te pones a guiarte Y lo que te digan al resto Que te apoyen o no te apoyen Que confíen o no confíen Y eso Tú mismo te estás nublando en la cabeza Ahí mismo Y te afectas Te frustras Te ciegas Y crees incluso Y vas a creer Que no vas a poder Si estás estudiando en tu casa Ahorita es más complicado Diría que te cierres En tu cuarto En tu habitación Que estés con auriculares 24-7 Para que no escuches a nadie Para que no escuches a tu tía Haber mal de ti A tu primo A tu vecina Que viene a rajar a tu casa En lo único que tienes que enfocarte Eso es lo que quieres Si quieres ingresar Pues levántate por la mañana Si di Yo voy a ingresar Yo quiero ingresar Y Bueno Te pones a estudiar Sigues estudiando Y Lo único Que Te va a Por así decirlo Impulsar Eres tú mismo Pero también puedes existir En el caso En el que si te hagas un familiar Que te está apoyando Si hay padres Que te apoyan bastante Y este Pero aún así No estás ingresando Yo creo que eres muy nervioso O nerviosa Eso ya es No sé No sé cómo decirlo ya Pero los nervios Se quitan con el tiempo Con la práctica Tal vez tengas nervios En tu primera vez postulando Nervios Ya en tu segunda vez postulando Porque No sé Ya has postulado Con anterioridad Pero en tu tercera vez postulando Y que tengas nervios O en tu cuarta vez postulando Y que sigas teniendo nervios Ya ya Ese no es nervios Ese es temor Tienes miedo O No sé Pero ¿Por qué tienes nervios? O sea ¿Por qué? ¿Por qué salen los nervios? Tienes que ponerte a pensar ¿No has estudiado como se debe? Hay Este Temas que no sabes Y que no dominas Pues olvídate de eso Tienes ¿Cómo decirlo? Hay varias formas de quitar los nervios Uno Es haber estudiado como se debe Para que tengas la suficiente confianza en ti De que vas a poder Dos Es haber tratado muchos exámenes suficientes Para que te acostumbres a los exámenes Y para ti un examen más de emisión Sea como un simulacro más de la academia Y me tengas nervios O tres Que te valga verga Que era lo que a mí Bueno a mí me Yo como les de todo Porque a mí me valía verga Para mí Si era ir a postular Era un simulacro más de la academia Así que a mí O sea Yo no iba Si tenía nervios Pero Y me valía verga ¿Entiendes? Así que es un Sí Sé que es un examen muy muy importante Pero Si me pongo a pensar En lo tan importante Que es En lo que todo lo que abarca Me voy a morir en nervios O sea A lo mejor Ah es un simulacro que voy a rellenar Y es mi Y pa Yo iba así como Tengo relajado Tienes que relajarte Tienes que Quitar la importancia del examen Obviamente no digo que dejes de llegar Pero me refiero Cuando ya sientas que estás con nervios Que dejes de De darle tanto Enrollo a el examen de emisión En la academia Que estás ahora O en tu casa estudiando Tienes que aprovechar La ventaja que tienes ¿Y qué ventaja tiene un ciclón? Pues es que ya ha visto Todos los temas Que ya ha visto La mayor cantidad de preguntas Y sabe que preguntas vienen Y que preguntas no vienen Sé que las personas que retengan Están empezando en la academia Te van a escribir Te van a decir Oye Esto viene O te van a decir Me vias en esto Y tú le Este Si quieres o no Le apoyas Lo que te recomendaría Es que si le apoyas Este ¿Por qué? Porque si no eres de los que estudian bastante Y solo estudian a veces El hecho de Ayudar a alguien A resolver un problema Es como si estuvieras estudiando Es lo que Mi manera de estudiar También se puede decir Cuando alguien tiene duda Te dice Oye ¿Me ayudas? Y tú le ayudas Y ya estás repasando Y si esa persona no entiende Pues tú le vuelves a explicar Y ya repasas dos veces Y así Y si puedes Y si puedes En tu casa ya repasas Hoy mismo en la academia Y repasas más veces Entonces Tú mismo Te Tienes que Ver Si le quieres ayudar o no Si no le ayudas Ya tranquilo No es tampoco tan malo Que no le ayude Pero lo recomendable Es que te juntes Con más gente Que tenga experiencia Ya en la academia Para que De todos se ayuden Porque lo que digo Lo que destaca ya Es que ya sabes Tú un poco más De los demás Ya tienes Entonces Tienes que Hacernos notar eso Sé que hay una fuerza En la academia Que siempre dicen Los ciclos Pesan No siempre pesan Porque depende De cómo has aprovechado Los ciclos Pero en algún momento Te van a pesar Los ciclos En algún momento Vas a estar en un examen Y vas a estar Con la tranquilidad total Vas a ser Fa, 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 fa Y tú no sabes Qué hiciste Pero sacaste un montón En la academia Y dices Ya soy un crack Yo voy a inundar Dices Y es porque Tus ciclos ya pesan Porque ya has visto Bastantes preguntas Ya has visto Como son los mismos temas Ya Ya hay una mecanización En ti Y es cuando los demás Que recién empiezan O a otros ciclones Te dicen Uy, tú sois bastante ¿No? Me enseñan el picado Y así Pero ya es cosa De cómo has aprovechado Tus ciclos Hay hablando De aprovechar los ciclos Hay personas Que solo vienen A carácter así Que no han aprovechado Los ciclos Yo tengo un amigo No voy a decir nombres Que lo conozco Desde ya Desde cuando empecé La academia Pre Se fue Y más o menos Por ahí Y todavía No he ingresado Y yo recuerdo Que Paraba Volviendo En las clases Saltaba por las tardes A ver No digo que yo sea Un ejemplo De estudio Yo no De lejos Ni de cerca Ni lejos De ese sitio No sé cómo se dice Un ejemplo De perseverancia Y de estudio Bueno Perseverancia tal vez Pero no De estudio Y de concentración Pero Si he visto casos En los que A veces Solo van Como que De compromiso A la academia No van porque No sé Dicen Si yo si quiero ingresar Yo quiero la agraria Pero no lo demuestran Están ahí como si fuera Por compromiso Como para cumplir Si alguien aquí Está así En ese caso De que Realmente no sabe Si quiere o no Cierta universidad Si quiere o no Cierta carrera O si realmente No sabe Si quiere estudiar Que se ponga Ahí un momento Pensar Y digan Que piensen En qué momento Está Si tus padres Aún te pueden apoyar Para que Bueno Para que sigas estudiando Si quieres ingresar A la universidad O nacional O privada O si hay dinero Para una privada O realmente Los estudios No son para ti Y quieres trabajar Porque el trabajo No es malo O sea El trabajar O estudiar Son cosas Que puedes llevar Tranquilamente No digo que juntos Si no me refiero Bueno juntos también Pero me refiero A que no hay nada De malo Si eliges uno Y no lo otro Porque conozco personas Que no han logrado Ingresar Una vez postulando Y ahora están Cambiando Tienen su dinero Se han comprado Varias cosas Y tranquilo Mientras nosotros Seguimos estudiando Y aparte Buscamos maneras De ingresos Porque también Full estudio Y sin generar dinero Es complicado De 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 solventar De solventar Los gastos Entonces Ahí se ve Entonces es eso Si no estás estudiando O no sabes Realmente que quieres hacer Habla con tus padres Si eres menor de edad Habla con tus padres Y le dices Papá Mira pasa esto No sé si los estudios Se dan para mí He estado viendo Mis notas van decayendo Mis notas no suben O no sé Tengo nervios Habla con tus padres Habla con las personas Que te están apoyando Y Para que No creo que Que te van a gritar Por decir que no estudies En todo lo contrario Que Es mejor que les digas Desde ahora O desde el punto en el que estás De que los estudios No son para ti O desde que quieres salir Que quieres ir a una particular En vez de una nacional A que esperes al Quinto Sexto Exagerando Ciclo De la academia No creo que te pares No creo que te pares O apoderado Quien te apoye Se enoje Bastante contigo Tal vez en un principio Pero no creo que Se enojes por siempre Que le digas Que los estudios No están para ti O que quieres ir a una particular Obviamente Si le dices ahora Porque no es lo mismo Que le digas ahora Y hables con esa persona A que le digas En tu cuarto Quinto ciclo De la academia Donde ya le has hecho Gastar un montón de dinero Y Y recién le digas No sabes que Los estudios no son para mi Ahí obviamente Se va a enojar Porque tuviste Dos años Tres años De la academia Y recién te diste cuenta De que los estudios No son para ti Pues ahí has despreciado Un montón de dinero Que pudiste haber estado En un instituto Si Pudiste haber estado Chambiando Si Pudiste haber invertido En una Cualquier método De ingreso O en una privada Pues si Pero date cuenta Los estudios son para ti Quieres estudiar Y si quieres estudiar Le estás dando el empeño Que se necesita Porque hay miles de personas Que quieren ingresar a una ¡Me trago! Y si quieres estudiar Le estás poniendo el empeño Porque hay miles de personas Que quieren estudiar Y no tienen los recursos Pero sin embargo Hay miles de personas Que también quieren estudiar También tienen los recursos Hay algunas que tienen los recursos Y no estudian Tú ¿A qué? Mundo O a qué Población Perteneces Tienes que aprovechar Lo que tienes Tienes que aprovechar Cada oportunidad Que se te da Si se te da La oportunidad De trabajar Y no te gustan los estudios Pues trabaja No hay ni más De mano Chapea Si tienes la oportunidad De estudiar En una privada Pues ándate No es nada de malo Que te vayas a una privada Y no a una nacional Si puedes Si tienes la posibilidad De ganar dinero Y poder estar en la academia Para ir a una nacional Y no gastar mucho dinero Pues anda Si no tienes los recursos Andas No hay nada de malo Estar en cualquier universidad Que tú desees En chambear O no hacerlo Pero eso sí Aprovecha el tiempo que queda Sé que algunos dicen No, pero es muy tarde Ya para ingresar La universidad No sé Ha pasado Tengo 22 23 años Si todavía no hay ingresado O no sé O estoy acabando Mi segunda carrera Y no sé Si volver a postular otra vez O cosas así Te diré que Si piensas que la edad Es un impedimento Pues estás equivocado Realmente No sé No sé a qué te refieres Con impedimentos Porque Cualquier persona Puede ingresar No necesitas tener 18, 17, 20 años Para poder ingresar A la universidad Puedes ingresar Los 25 Tranquilamente Hay personas En la universidad Hay desde 17 Que yo he conocido Con 17 años Alguien ingresó Yo he conocido A personas así Hasta 20, 22 años O sea A ese rango Hay personas así Puede haber más Que yo no he conocido Sí Yo no conozco A toda la universidad Puede haber hasta 23, 25 Sí Señores también Sí Puede haber La edad Es un impedimento Si crees que Porque eres mayor de edad Vas a aprender De manera más lenta A comparación De alguien que es más joven Pues es el impedimento Que te lo pones tú mismo Si eres joven Bueno yo voy a cumplir 20 El domingo que viene 27 Si eres joven Hablando 18 Bueno sigo siendo joven yo Pero me refiero Tienes 18, 19, 20 años Y tienes todo disponible A tu alrededor Pues abarca todo lo que quieras Sé que hay una frase que dice El que mucho abarca Poco aprieta Pero También te diría Que no desaproveches Ninguna oportunidad No te digo que hagas Todo al mismo tiempo Y quieres estudiar Trabajar De ahí quieres subir videos A YouTube No sé De ahí quieres salir Un montón de fiestas Pero de ahí también quieras A vivir solito Entonces Hay muchas cosas Que no puedes Hacer al mismo tiempo Pero si te da la oportunidad De que puedas Realizar muchas cosas Hazla Haz todo Pero a su debido tiempo Si aprovechas todo A esta edad Realmente cuando llegues No sé A los 30 años Vas a cagar de dinero Vas a tener Vas a tener un futuro Que muchos quisieron Haber tenido en su momento Y vas a ser un orgullo No solo para ti Sino para tu familia Porque ahora Hablando ya de nuevo Del tema de la universidad Y que ellos Podrían posibilizar Como ciclón El orgullo No busques satisfacer A alguien Si nadie te está apoyando O sientas Que no hay mucha gente Que te apoya El orgullo Que tienes que recibir Que sea el tuyo Que tú mismo Cuando ingreses Digas Ingresé Lo hice por mí Yo mismo Me estuve apoyando Hasta las últimas Y Esto me lo digo A mí mismo Y Te felicitas A ti mismo Y ese día Vas a festejar Como nunca Bueno También si hay Personas que te están apoyando Pues ese día Festejas Con esas personas Como nunca Porque cuando lo logres Cuando lo logres Es una satisfacción enorme Es como si todo el peso Que estabas cargando Este Con el de ahorita Se vaya Y empieces de nuevo De cero Porque Digo de cero Porque una vez Que todos ingresan Todos Sin importar la edad Sin importar los ciclos Sin importar de donde Vengas Todos empiezan igual En la universidad Todos empiezan De nuevo Con lo mismo Y ya es cosa de ti De nuevo O siempre es cosa tuya De hasta dónde vas a llegar Hasta dónde quieres llegar Y cómo vas a llegar Así que Aprovecha Lo que puedes No dejes de estudiar El estudio Siempre es importante Y si quieres trabajar También trabaja También es importante Y regresando Al tema De la universidad Cada vez que te levantes Por las mañanas Di Yo voy a ingresar Porque quiero Y porque voy a ser universitario Y la única confianza Que te sirva de motivación Sea la tuya El principal En principal La tuya De ahí ya De tus familiares O de las personas Que te apoyen Pero la principal motivación Que sea la misma La tuya Es lo que te va a servir Siempre Siempre Nada más que decir Si alguien Necesita algún consejo O hablar Sobre No sé Sobre cualquier cosa Pues me escribe Ahí tiene mi Instagram Tiene mi GIF Bueno Por Facebook Messenger No estoy Muy activo Solo de entrar A verme En mis videos Y ya Pero si quieren Escribirme Pues tiene mi Instagram Que es donde más Soy activo Mirando historias Subir las fotos Y si Ahí subí Mi primera foto De cuando me De color del cabello De color cenizo Tal vez no esté ya Muy cenizo Porque ya me estaba Lavando el cabello Contadamente Pero Me costó caro Así que Pero Nada más que decir Yo ahí me despido Y espero que Lo que te he dicho Te sirva de algo Adiós